Y a este periodista, al que está allí al costadito, les vamos a tapar la boca. Porque una idiotez lo que dijo. A Paraguay va a llegar... ¿Tispe de jugar en el titular? Gonzá, Gonzá, perdón. ¿Tispe de jugar en el titular? Déjame contar de esto. La nómina de Paraguay. El 80, 90% titulares juegan en la Copa Libertadores, juegan en Europa. Sí. Almirón juega en Newcastle, juega y es líder de Newcastle. Y Enciso entra en el Brighton. Ya. Con 19 años. Y tiene otros jugadores realmente... Sí, ya mejorado. ...que no han hecho equipo. O sea, vamos a ir a jugar con nuestro equipo agremiado, Mascueva. ¿Ya? Sin la Paduli, con un guerrero que evidentemente está en muletas. Contra un Paraguay que está físicamente 10 puntos. Entonces... No sé si 10 puntos. Ahora, pero también... 11, te digo. También es crítica. También es crítica. El Paraguayo no te regala nada físicamente. Se va a jugar a Ciudad. Una cosa... Se va a jugar a Ciudad. 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 Una cosa es Almirón en Newcastle, otra en Paraguay. Otra cosa es Gómez en Paraguay, otra cosa en Palmeiras. O sea, las figuras como que están esperando que ya no es hora. Ya, ya. Pero todos esos jugadores están jugando. Sí, claro, claro. Están en cuarto de final. Yo le aplaudo al del medio. Eric Osores se llama al del medio. No importa dónde Paraguay juegue, si es Ciudad del Este, si es Defensor del Chaco, si es para uno, si es la nueva olla. Paraguay no es Asunción nomás, Paraguay es de todo el país. ¿Qué tiene que ver que juegue Ciudad del Este? ¿Este es un periodista o qué carajo es? Al Osores le aplaudo, porque tiene razón. Físicamente tenemos jugadores en mejores condiciones. El plantel de Paraguay es un plantel de pendejo, Diego. No digo que somos la gran selección, pero de que tenemos huevo. Pero hay un cambio, ¿eh? Tenemos huevo, caramba. Hay un cambio. A ver, la albirroja viene de sucesivas eliminaciones. Hizo honor a las eliminatorias, no fue al Mundial. Entiendo que hay aires nuevos en la selección paraguaya. Les vamos a ganar, Perú. Y a este periodista, el gordito, el bufón. Le tiene gana al periodista, ¿eh? Le tengo muchas ganas, Che, de enfrentarle a este tipo. Pero en un debate. En un debate, claro. Ah, que se entienda, por supuesto. Luego en un debate, por supuesto.